¿Cuál es el elemento más crítico donde más le falta evolucionar? ¿Cuál es el elemento más crítico donde más le falta evolucionar a la empresa mexicana? No solamente hablamos de seguridad de red en general, sino le pusimos algunos factores de peso, la segmentación de la red. Tienes segmentada tu red para que en caso de algún ataque no existan movimientos laterales que permitan al atacante acceder a otros repositorios de información, por ejemplo. Del otro lado, también los analíticos que le estás poniendo a la red. Si bien la red es importante porque pasa todo este tráfico, estás poniendo a escuchar a la red, estás haciendo que la red tenga analíticos y te diga si algo hay de una anomalía que te pueda permitir ser más resiliente en caso de un ataque. Entonces yo diría que la red es punto primordial, pero también algo que tenemos que tomar en cuenta y es algo que desde la conferencia RSA del año pasado se dijo mucho la identidad hacia donde tiene que tender esta industria. Es la identidad, porque todo puede cambiar. Yo puedo tratar de suplantar a Adolfo Manaure, puedo hacer un sim swapping de su celular y tratar de hacer un forche de su identidad y de tus passwords. Si no tienes un password manager, yo puedo hacer muchas cosas, pero lo único que yo no puedo hacer es cambiarme los ojos y tener los tuyos o tener tu cara o tener tus biométricos. No puedo intentar hacer un forche de tus biométricos, no puedo intentar hacer un fraude con tus biométricos, claro, pero nunca puedo suplantar tu identidad. De ahí que es fundamental también apalancar esta estrategia de hacer una confirmación de identidad continua. El multifactor de autenticación que no solamente dependa de algo que tú sabes, que es tu password y algo que tú tienes, que es un token, por ejemplo, sino de algo que tú eres. De ahí el multi, que no sea un doble, sino un multi. Algo que tú eres. Yo siempre voy a ser Jair Lely, no sé, yo siempre me voy a parecer esta persona más menos canas, pero siempre voy a hacer lo mismo, no mis biométricos van a hacer lo mismo. Mi iris nunca va a cambiar mi forma de la cara, no? Entonces de ahí que la identidad y la red me parecen que tienen ese peso fundamental en estos cinco pilares. ¿Cómo abortan la protección del usuario de este Cisco? Tenemos que emigrar de una de una estrategia, como bien dices, de mirar al usuario final como el eslabón más débil. O sea, eso es discurso viejo. El usuario no es el no es el eslabón más débil, no. El usuario es la última línea de defensa y tenemos que dotar al usuario de las capacidades suficientes, no solamente tecnología, sino de los procesos y de la cultura suficiente para que el usuario se empiece a defender mejor. Tenemos que propiciar ese cambio en el usuario y decirle, mira, usuario, o sea, si tú cuidas tu identidad, si tú cuidas la información con la que interactúas, si tienes políticas saludables, si eres ciberhigiénico, entonces estamos un pasito más adelante de defendernos mejor y ser ciberresilientes, no? Siempre está el riesgo, como hay riesgo en todos lados. Ahora, si tienes una cultura suficiente, las herramientas suficientes y los procesos para actuar cuando te suceda eso, como en cualquier emergencia, bueno, vamos a estar más cerca de no comprometer nuestros datos o, si se comprometen, de recuperarlos de una mejor forma. Entre más le podamos decir a la empresa qué tan expuestos están y qué podemos hacer para reducir esa exposición al riesgo, evidentemente vamos a dejar de ver al usuario como antaño, no? Como ese eslabón más débil, porque a veces creo que como tú dices, se lo dejamos todo al usuario y el usuario es el del clic maldito y que no quede duda, al final alguien le da clic, claro. Pero si tú dotas a ese usuario de más herramientas físicas, tecnológicas y de procesos, claro que vamos a estar mucho más cerca de eso, no? ¿Qué claves compartirías para gestionar la complejidad de la ciberseguridad? Primero que nada, dejemos claro algo. En esta industria y cada año en la conferencia RCA vemos más y más vendors de nicho y más y más vendors que se integran, no se compran, no se venden. Y por ahí hay de los 3.500 hacia arriba proveedores de ciberseguridad en el mundo. Imagínate 3.500, cada quien en su nicho y haciendo diferentes cosas, no? Partamos de la premisa de entender que cada uno resuelve un problema distinto, de una forma distinta. En el segmento enterprise al menos, la cantidad de usuarios, de soluciones de seguridad desplegadas están entre 25 y 50 en ese gran espectro, 25 y 50, ok? Integrar eso es complicado. ¿Qué podemos hacer y por dónde empezar? La solución es comprar tecnología, es un tercio de la solución. La solución es generar y traer talento, es el otro tercio de la solución. Y la otra parte es cómo implementar eso y a través de qué procesos. Lo primero que hay que entender y la primera buena práctica es adoptar un marco de trabajo, un marco normativo. Lo que van a permitir, lo que te van a dar es una base. Entendamos cuál es nuestro panorama actual. Hagamos un análisis de riesgo actual. ¿En dónde estoy parado en este momento? Y pintemos un mapa hacia adelante y digamos cuál es la foto que quiero tener en el siguiente año. Ni siquiera seamos tan ambiciosos en el siguiente año o en el siguiente cuarto. Tal vez el riesgo más importante es que no estoy haciendo un patching adecuado de vulnerabilidades y tengo muchos huecos abiertos y mi superficie de ataque por ende es muy grande. Ok, entonces primer paso. ¿Cómo puedo sin invertir incluso gran cosa? Hacer actualizaciones a mis sistemas operativos de diferentes puntos y entonces llegará a estar al menos en ese primer punto. El low hanging fruit es entender eso y empezar por ahí. Y como eso, un análisis de riesgo nos va a dar una visión muy general y a veces también detalladísima de en dónde tengo que empezar a apostar. Y si eso lo cruzamos con las iniciativas del negocio y el negocio está claro en que no puede avanzar el negocio y no podemos tener negocio sin que haya prácticas de ciberseguridad asociadas, entonces va a ser mucho más claro que tenemos que empezar a escuchar y asociar. O sea, cualquier iniciativa hacia adelante tiene que ir asociada a este nuevo plan de ciberseguridad. Entonces no es un stopper, jamás es un stopper, es un habilitador del negocio. Vayamos y migremos nuestra perspectiva hacia cómo ayudamos al negocio y cómo minimizamos ese riesgo. En ese marco normativo vamos a poder adoptar procesos y esos mismos procesos me van a llevar a qué tipo de tecnología voy a tener o voy a poder adoptar para minimizar el riesgo, para adentrarme en ese plan. Y evidentemente alguien tiene que operarla, alguien tiene que desplegarla. Ahí está el talento, el talento que tenemos que seguir generando, el talento que tenemos que seguir desarrollando. ¿Cuál es la aproximación de Cisco actualmente y su scope? O sea, ¿qué está en capacidad de cubrir dentro de este escenario de tanta complejidad? Incluso tenemos algunos estudios y algunas mejores prácticas. Por ejemplo, con el NIST, el NIST tiene de manera general 5 puntos que son identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Son 5 puntos y de esos son punto por punto, inciso por inciso. Bueno, entre todos esos, hemos hecho un mapping de las soluciones de Cisco que son por ahí de 28 generales y muchos más números de parte asociadas a cada una de estas etapas y a cada uno de estos incisos. Entonces, de esa forma nosotros podemos decir, mira, en toda esta estrategia con las 28 y más soluciones de Cisco, nosotros jugamos en cada uno de estos puntos. Realmente el meollo del asunto no es decirle al cliente, yo puedo darte todas estas 28 soluciones. No, creo que el valor no está ahí. El valor de Cisco es en decir, mira, yo puedo ayudarte a crear ese mapa de ruta, puedo ayudarte a adoptar esto, pero además lo mejor es, ¿por qué no integramos las soluciones que ya tienes? No se trata de que inviertas o reinviertas en algo que ya tienes funcionando, es ¿por qué no reaprovechamos lo que ya tienes y nos integramos con nuestras soluciones? En este caso puede ser Securex, que es nuestra solución madre, es la que integra todas las soluciones de seguridad y empezamos a integrar hasta terceros y empezamos a hacer ese sentido para automatizar procesos, para hacer la remediación de forma automática y que tú te quites esa carga operativa de quién lo va a operar si lo adopto, ¿no? Tenemos que jugar todos. Tenemos que hacer un esfuerzo por integrarnos todos y tenemos que hacerle sentido al cliente todos en conjunto, porque si no, la industria nunca va a avanzar y ese talento nunca se va a desarrollar. ¿Es la ciberseguridad un tema visible en la sociedad mexicana? Tenemos que empezar a adoptar iniciativas ya más serias en términos de una estrategia de ciberseguridad nacional, ¿no? Yo sé que desde el 2005 ha habido 41 intentos hasta ahora de hacer algo al respecto, 41 tipos de iniciativas desde el 2005, 18 o casi 20, si lo contamos desde el 2017 hacia acá, ¿no? Eso no ha podido fructificar, lamentablemente. La cosa es que sí empiece a avanzar y podamos tener y definir una estrategia que nos permita a todos entender y apoyarnos en algo que nos defienda y que esté bien tipificado. ¿Qué es para la ley mis datos? ¿Qué es para la ley que alguien vulnere mis datos? ¿Qué significaría? ¿Cómo puedo ayudarme de otros entes? ¿Cómo el país puede cooperar con más países e intercambiar información e intercambiar inteligencia? Si te fijas, o sea, hay que hacer mucho desde arriba y empezar a permear hasta que todo mundo y el ciudadano de pie pueda confiar en que si pasa algo con sus datos, eso va a tener una consecuencia a alguien. Y ese alguien esté bien definido y tipificado qué es lo que tiene que suceder, ¿no? O sea, hay países, y como sabes, en Europa hay acuerdos de cooperación entre países. Hay una ley alrededor de todo esto que no solamente establece acuerdos de cooperación con service providers, con proveedores de servicio o con otros países, sino que ejemplifica qué tipos de casos en caso de una pérdida de datos, en caso de un ataque, incluso en caso de un acoso, puedes tener como consecuencia cómo te apalanca el marco jurídico para poder proceder, ¿no? Y como ves, es un marco regulatorio y jurídico, pero hacia abajo es una cultura en donde todo mundo tiene que estar entrenado en ese tipo de cuestiones. Y la tecnología es lo del final, bueno. O sea, es decir... Es correcto. Ninguna tecnología va a caer eso, ¿no? Pero yo diría que es por ahí, Adolfo. O sea, tenemos que empezar a tomar más en serio una estrategia de ciberseguridad nacional. Bueno, Yair, te agradezco muchísimo por estos minutos de conversación, de verdad. Me van a ayudar muchísimo en complementar el contenido que ya avanzamos en The Standard CIO con el resumen del reporte. Pero muchísimas gracias. Gracias a ti. Estamos a tus órdenes. Gracias.